¿Qué tal? ¿Cómo están? Iniciamos una nueva jornada en Mesa Informativa. Hoy día tenemos varias informaciones y queremos comenzar con un adelanto. Con diferentes atractivos y encantos, por supuesto, de la zona lacostre, Pucón ya inauguró su temporada de invierno 2023. Les queremos adelantar también que la nueva farmacia del CESFAM Amanecer va a permitir optar a la acreditación de calidad, que es muy importante para poder llevar beneficios a toda la comunidad. Fíjense que los Ceremis de Salud y Transportes están reforzando una vez más el uso de la mascarilla en el transporte público, especialmente buses interurbanos, en micros, colectivos, para poder evitar y disminuir también la propagación de virus respiratorios. Y también les contaremos que hoy día viernes ya comienza esta consulta Araucanía 2023, que es muy importante para poder expresarse y ver si usted está de acuerdo o no con una posible ley de reparación a las víctimas de violencia. Con este adelanto comenzamos con varias informaciones Mesa Informativa. Ya comenzamos con las informaciones. Bueno, comienzan las vacaciones de invierno y Pucón, una vez más se transforma en uno de los destinos turísticos más visitados por gente de todo el mundo. Y justamente en este sentido es que el municipio de La Custre lanzó oficialmente este martes recién pasado la temporada invernal 2023, en una ceremonia que se llevó a cabo, fíjese bien, en el restaurante en Rumel, ubicado en el camino al volcán Villarrica, sin duda uno de los panoramas favoritos de los turistas. La actividad convocó a empresarios del rubro turístico de la comuna, además del director de Cernatur Regional, Daniel Díaz, y el alcalde de Pucón, por supuesto Carlos Barra, quienes se unieron para potenciar el destino que este año tiene como principal atractivo la denominada Ruta al Volcán, donde los visitantes podrán encontrar más de 25 puntos con variadas novedades y entretenidas actividades para toda la familia en estas vacaciones de invierno. En la ocasión, el alcalde de la comuna, Carlos Barra, mencionó que esta ruta del volcán es un producto nuevo y tiene características muy especiales, por lo tanto, el visitante va a poder disfrutar de aquella. Y también dijo que esta ruta, por ejemplo, tiene una tremenda diversidad en todo lo que el turista siempre busca, por ejemplo, la gastronomía, la artesanía y los servicios, así que es una oferta muy interesante, muy importante, para poder además sumarse a lo que es el centro de esquí, que también es muy visitado, el cual el año pasado no tenían, por lo cual ahora se espera una gran diversidad de actividades en el volcán y también, por supuesto, de los turistas. Una de las personas, por ejemplo, que habló respecto de esta temporada invernal que ya se inauguró oficialmente fue Ruth Muñoz, quien es representante del grupo de emprendedores y emprendedoras también, por supuesto, camino al volcán, manifestando que esta idea inició, por supuesto, para poder difundir hoy día a estas personas, a empresarios, que están justamente en esa ruta que es muy esperada, que es muy soñada, hay que decirlo, porque el volcán Villarrica, pese a que se mantiene activo todavía, es uno de los atractivos más llamativos y que genera, por supuesto, cada año la concurrencia de cientos de turistas. Pasemos a escuchar qué fue lo que nos comentó Ruth Muñoz, que se refiere además, por ejemplo, a cuáles son algunas de las actividades. La ruta está compuesta por 26 emprendimientos y empresas de turismo. Tenemos tour operador, tenemos variedad en gastronomía, entretención infantil, tenemos entretención en la nieve, cuevas volcánicas y centro de montaña de Villar. Se hace una invitación abierta a todos los turistas y a todos los pasajeros que puedan llegar hasta Pucón, buscando algo entretenido para hacer, tenemos la ruta al volcán, de nombre Ruca Villán, para que tengan una diversidad de actividades, para la familia, para el adulto joven, para la tercera edad y familia en general. Claro, son solo algunos de los panoramas que usted va a poder disfrutar si decide optar por esta ruta al volcán, son diversos los emprendedores, las emprendedoras que hoy día están mostrando los productos, también los servicios hoy día que son muy solicitados y por ello que también, por ejemplo, Daniel Díaz, el director regional de Cernatur, dijo estar muy contento con este lanzamiento, que es una actividad que a nivel regional se valora mucho, pero que además, yo me atrevo a decir personalmente, que a nivel nacional e internacional también. ¿Por qué lo comento? Porque me ha tocado también estar un poco en el verano, en el invierno, y llega mucha gente, realmente turistas extranjeros que llegan a disfrutar de la zona lacustre, que es uno de los rincones más hermosos de nuestra querida Araucanía. Durante esta ceremonia, los invitados disfrutaron de un atractivo video promocional de lo que se ha denominado la ruta del volcán, la cual, como decía también Ruth, considera más de 25 estaciones o atracciones para los visitantes, y entre ellos, por ejemplo, para que usted conozca algunos, el nuevo parque infantil, eras una vez, y el restaurante de carnes ahumadas Rumén, además de la granja educativa de agroturismo, locales de renta de equipos para la nieve, que es muy importante, tinajas de agua caliente, las cabañas, las termas, las cuevas volcánicas, también el centro de montaña Pillán, entre otros atractivos, son hartos, son muchos, los que usted va a poder elegir, va a poder conocer, visitar, por supuesto, prepárense en estas vacaciones de invierno, porque son muy esperadas, para poder pasar un buen rato en familia, agradable, y por supuesto, conocer los encantos que hoy día ofrece, sin duda, la zona lacustre de la Araucanía, hablamos de Curarreüe, Pucón, Villarrica, diversas comunas que hoy día están preparándose con todo para recibir al turista, y que por supuesto sea una experiencia inolvidable, así que con esa invitación importante y bonita, nos vamos a ir ya a la primera pausa en mesa informativa, pero ya vamos a volver muy pronto con más informaciones. Gracias por ver el video. Desde Temuco y para todo el sur del país, los hechos más relevantes y contingentes de cada día que marcan las jornadas con una nueva mirada social, cultural, educativa y ciudadana, de lunes a domingo, acompáñenos en mesa informativa con la pantalla de TV UCT Araucanía. Bueno, ya de vuelta con más informaciones, también se lo contaba al inicio, la nueva farmacia del CESFAM del sector Amanecer en Temuco va a permitir optar a lo que es la acreditación de calidad. El alcalde de Temuco, Roberto Neira, visitó las dependencias del CESFAM Amanecer para conocer la recién remodelada farmacia que permitirá optar por la certificación de calidad y entregar, por supuesto, un mejor servicio a toda la comunidad del sector. La última semana de febrero comenzaron los trabajos para ampliar y también remodelar la farmacia del centro de salud familiar del macro sector Amanecer, en la que se incorporó una sala de fraccionamiento, bodega y oficina, ampliando el espacio de trabajo, que es muy importante, y poder mejorar los tiempos de respuesta para todos los pacientes. El alcalde comentó que han visto que hoy día los funcionarios y las funcionarias se valora mucho esta inversión que se ha realizado, por supuesto, por parte del Consejo Municipal y también de la administración, que son estos 70 millones de pesos. Y para poder mejorar la farmacia, el consultorio Amanecer, que sin duda también viene a entregar una mejor condición laboral y además responder de una forma más eficaz, por supuesto, óptima a todos los clientes que hoy día se atienden con este SESFAM y ahora con esta nueva farmacia ya remodelada, que es muy importante y que mejor que obtener una calidad, poder destacarse por tener una farmacia de calidad que pueda entregar respuestas hoy día que son necesarias a todos los habitantes del macro sector Amanecer, ubicado acá en Entemuco, entregar, por supuesto, un excelente servicio a sus usuarios. Pasaremos a escuchar palabras que emitió justamente por este importante anuncio Roberto Neira, el alcalde de Entemuco. Mejora no solamente las condiciones laborales, que son muy importantes también para nuestra gestión, sino que además permite entregar un excelente servicio a quienes son, ¿no es cierto?, inscritos acá a este consultorio. Un tema de la salud es un tema muy fundamental para las ciudadanas y ciudadanos. Nosotros estamos haciendo inversión importante, aumentando considerablemente la inversión municipal en el área que corresponde acá, en el caso de los consultorios. Estamos trabajando en todos, en ellos, de alguna u otra forma, pero lo importante acá es que queremos mejorar siempre los servicios de salud hacia la comunidad y también otorgarles las condiciones laborales a los trabajadores y a los funcionarios municipales para que puedan ejercer una muy buena función teniendo esas condiciones. Bueno, es muy importante además mencionar que este mejoramiento y la ampliación de la farmacia está en línea con lo que es la búsqueda de la acreditación de todos los FAM de la comuna, tal como lo solicitó en su momento el alcalde con el objetivo de poder cumplir con los estándares de calidad que exige hoy día la superintendencia y promover además la mejora continua. Otra de las ventajas, si fíjese bien, es poder brindar la canasta de medicamentos para pacientes GES, que si bien se estaban entregando, era una de las observaciones de la autoridad sanitaria. El director de CEFAM, Jorge Valenzuela Vázquez, recalcó lo importante que es además esta renovación para las y los pacientes y comentó que van a seguir trabajando para, por supuesto, entregar anuncios que estén relacionados con estas mejoras que son hoy día muy necesarias y señaló que esta ampliación del espacio va en beneficio directo de poder tener una mayor eficacia en el servicio. Por su parte, Rosana Cártez, la jefa de farmacia, señaló que hoy día cumplieron con todas las normas sanitarias, por supuesto, de la farmacia, porque en este momento ellos son un botiquín, decía, y después de la autorización pueden acreditarse, lo que permitirá sin duda atender a los pacientes GES. Y tenemos también, por supuesto, las palabras, las reacciones de la jefa de la farmacia, Rosana Cártez, y pasemos justamente a escucharlas. Nuestra farmacia de CEFAM Amanecer no tiene que envidiarle nada a ninguna farmacia privada ni a otra farmacia de otro CEFAM, porque tenemos un gran espacio y eso nos permite poder darle una atención de calidad a nuestros pacientes, que son los más importantes. Poder dar, siempre tener stock de nuestros medicamentos y disponibilidad a lo que ellos requieran. Así que feliz, feliz. Bueno, para ir finalizando, comentar también, por supuesto, en parte las reacciones que emitió el alcalde. Como ya lo escuchábamos, pero él hizo énfasis en lo relevante que es hoy día para la salud, esta ampliación, esta remodelación para toda la comunidad, como también para la administración y su consejo municipal. Y recalcó que están hoy día haciendo una inversión importante, aumentando considerablemente la inversión municipal en lo que es el área de los consultorios. Y finalizó señalando que están trabajando de una u otra forma todos, pero lo importante acá es mejorar los servicios de salud hacia la comunidad y también otorgarle, ¿no? Las condiciones laborales, por supuesto, que sean necesarias a los trabajadores y también trabajadoras municipales para que puedan ejercer una muy buena función, teniendo todas esas condiciones que hoy día son requeridas y que, hay que decirlo igual, son necesarias para poder desarrollar un trabajo óptimo, eficaz y poder responder hoy día a la demanda de la ciudadanía. Así que una buena información, pero queremos mantenernos también en lo que respecta al ámbito sanitario, porque fíjese bien que, tal como ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, el Ceremia de Salud Andrés Coyulco y la Ceremia de Transportes de Marival de Benito están reforzando el llamado a poder usar la mascarilla en el transporte público y reiteraron también el llamado a prevenir durante las vacaciones de invierno. ¿Por qué? Porque en esta fecha muchas familias aprovechan la oportunidad para poder viajar y visitar también a familiares y amigos. Y es por este motivo que ambas autoridades llegaron hasta el terminal de buses rurales de Temuco para reforzar la importancia de la vacunación contra la influenza y el uso de la mascarilla en lo que es el transporte público, especialmente en estos días en donde hay una mayor afluencia de personas. En esta oportunidad, los Ceremia visitaron el punto de vacunación habilitado, especialmente para quienes a diario llegan hacia el sector. Y al mismo tiempo, como ya lo ven en imágenes, distribuyeron mascarillas a los pasajeros reforzando el llamado a mantener estas medidas de prevención para evitar sin duda las enfermedades respiratorias. El Ceremia de Salud Andrés Coyulco comentó que las personas en vacaciones de invierno tienen mayor movilidad, de eso no cabe duda, y por ello es que están también haciendo este llamado a cuidarse y a mantener las medidas de prevención frente a las enfermedades respiratorias, ya que en esta época de invierno hay sin duda una mayor circulación viral. Tenemos las reacciones, por supuesto, del Ceremia de Salud Andrés Coyulco, que se refiere por un lado a lo que es el llamado a la vacunación, a lo que es el llamado a usar la mascarilla, pero además también se refiere a cómo está hoy día actualmente la situación sanitaria en lo que respecta a enfermedades respiratorias y a la ocupación de camas críticas. Escuchamos. El tercer punto donde estamos y nos interesa mucho en las personas rurales a las cuales no les llega adecuadamente el mensaje, por tanto hemos implementado un punto de vacunación en el terminal de usos rurales para acompañar la otra medida de protección que nos ha dado tantos resultados y nos ha permitido bajar la alerta internacional por la pandemia COVID-19 como es la vacunación. Nosotros continuamos con una alta ocupación de camas pediátricas críticas, no obstante hemos tenido una leve baja de esa ocupación, estamos en un 79% de ocupación de camas críticas pediátricas y también en camas de adultos, también estamos subiendo la ocupación, no obstante la buena noticia es que hemos bajado las consultas pediátricas de urgencia, no obstante esas consultas pediátricas de urgencia, si bien van a la baja, el 49% de esas consultas siguen siendo respiratorias. Claro, además la autoridad sanitaria también hizo énfasis y recalcó que es muy importante hoy día vacunarse, poder prevenir, es importante porque mucha gente sale de sus casas, sale de la región a otros lugares para poder disfrutar de las vacaciones de invierno y hoy día, si bien decía el Ceremi, han bajado de las consultas pediátricas, pero el 49% de ellas sigue siendo por enfermedades respiratorias y es por ello que están hoy día implementando esta vacunación extramural con este punto que está ubicado en el terminal rural donde llegó el Ceremi con la Ceremi de Transportes, porque la vacunación hoy día es una de las medidas de protección que ha demostrado ser una herramienta eficaz para poder disminuir los riesgos. Mario Valdivinito, la Ceremi de Transportes y Telecomunicaciones, señaló que han estado realizando diversas iniciativas en distintos terminales para poder justamente llegar con este implemento, con esta mascarilla a usuarios, a quienes hoy día se trasladan en lo que es las micros, los buses, el tren también y por supuesto los buses interurbanos en donde muchas veces no hay ventanas, no se pueden abrir y hay ahí una mayor afluencia de personas, quizás aglomeraciones y lo importante que es usar la mascarilla porque además, recordemos, el Ceremi señaló que el uso de la mascarilla reduce en un 60% la posibilidad de poder contagiarse, lo cual hoy día hay que prevenirlo sin duda. Pasemos también a escuchar justamente que fue lo que nos comentó Mario Valdivinito, la Ceremi de Transportes. Hemos estado haciendo distintas actividades en conjunto con Salud, hemos ido a los terminales del Rodo Diario, al terminal de EFE, hoy día estamos en el terminal rural donde la cantidad de pasajeros como ustedes la ven siempre es continua, aquí hay una cantidad que viene de todas las comunas, de las 32 comunas, este es un punto donde todos convergen, por lo tanto es una buena iniciativa donde nosotros debiéramos venir continuamente a dar las indicaciones que el Ministerio de Salud y las recomendaciones que hoy día está en el transporte público. Claro, pese a este llamado, los Ceremi decían que los conductores también entienden que hoy día esta es una sugerencia, no hay una obligación de usar la mascarilla en transporte público, solamente en los colegios para mayores de 5 años, pero sí es una medida de protección frente a estos virus respiratorios. Ahora, decía el Ceremi, no siempre la gente toma conciencia o toma esta recomendación, por lo cual se van a seguir reforzando estos puntos de vacunación, estos puntos de poder entregar este implemento que hoy día nos protege de estos virus. Es importante mencionar además que la Araucanía tiene una cobertura de vacunación contra la influenza de un 78%, siendo los adultos mayores el grupo más rezagado. La región cuenta, para que usted lo sepa, con puntos de vacunación en los centros de salud, tanto en Mayeco como en Cautín, y además se habilitan puntos extramurales de inoculación, especialmente en aquellos lugares donde existe una alta afluencia de personas para dar la posibilidad a aquellos que por diversos motivos no pueden llegar a los centros de salud para poder vacunarse. Bueno, y para finalizar, para conocer detalles de días y horarios, también de atención de los diversos puntos habilitados, por supuesto que puede visitar las plataformas digitales oficiales de la Ceremia de Salud, ellos tienen Instagram, también están en, por supuesto, la página web de la Ceremia de Salud, y Facebook, también puede usted buscarlos para poder orientarse, para poder conocer cuáles son estos horarios y vacúnese. Haga caso a la recomendación para poder prevenir este virus circulatorio que hoy día está justamente afectando a menores, que está afectando la influencia, además a los adultos mayores, así que claro, el llamado sigue siendo el mismo y como siempre lo decimos, a cuidarnos entre todos. Bueno, ya nos vamos ahí a la segunda pausa en mesa informativa, pero ya volvemos, digo, con el último hecho importante de la jornada. ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos de vuelta, nos vamos con la última información de la jornada, pero no menos importante. Fíjese que hoy día viernes se comenzó esta consulta Araucanía 2023, la segunda consulta que hace Luciano Rivas, el gobernador regional de la Araucanía, para poder conocer la opinión de la gente respecto de lo que hoy día ocurre en gran parte de la llamada Macro Zona Sur, una iniciativa que es participativa, democrática, que se realiza justamente desde hoy 7 de julio, el 8 y el 9 también, para poder responder a una pregunta en específico, que es ¿Estás de acuerdo con que el gobierno presente una ley de reparación de víctimas y la violencia rural en Chile? Es una consulta que había adelantado Luciano Rivas, el gobernador, el producto de hechos que han ocurrido, ¿no? principalmente en la región de Araucanía y porque él ha sido enfático en señalar que le ha entregado, por ejemplo, una propuesta de ley de reparación a autoridades de gobierno, hablamos de Manuel Monsalve, el subsecretario del Interior, también se lo ha entregado al presidente Gabriel Boric, para poder ver cómo se puede reparar a quienes hoy día han sufrido con diversos hechos que han ocurrido en gran parte de la Macro Zona Sur. Es una consulta a Araucanía que se va a realizar de forma online durante 13 jornadas, inició a las 9 de la mañana, se va a extender hasta el 9 de julio a las 18 horas, y por supuesto, para poder conocer hoy día la opinión de la gente. Y además, las imágenes que usted está viendo en pantalla corresponden justamente a cuando el gobernador presentó a los parlamentarios esta consulta a Araucanía, esta propuesta tuvo una buena recepción, hay que decirlo, para poder ver hoy día qué es lo que opina la gente, si estaba o no estaba de acuerdo con esta posible ley, y hay que decirlo, le decimos posible porque no está confirmado, y si bien esto no es algo que vaya a tomar, digamos, mucho peso en la decisión que tome el gobierno, pero sí, decía el gobernador, es un insumo importante para que el gobierno pueda, cierto, tener hoy día en consideración cuál es la percepción de la gente. Tenemos las palabras de Luciano Rivas, el gobernador regional, que se refiere justamente a cuando entrega esta propuesta oficialmente a los parlamentarios. Los invitamos a todos a participar el día 7, 8 y 9 de julio de esta actividad que es una actividad ciudadana, que refuerza nuestra democracia, que demuestra que se puede hacer una democracia moderna, ocupando estos tipos de canales donde cada uno puede votar, y principalmente que nos hagamos parte de un tema que es tan importante como es la seguridad, pero también de muchos compatriotas que tanto sufren por la violencia y que a la larga. Todos somos víctimas cuando tenemos terrorismo en una zona como nuestra región de la Araucanía. Claro, el gobernador tocaba varios puntos importantes y uno de ellos, por ejemplo, es que él decía que el desarrollo de la región va de la mano con lo que es la seguridad para poder aumentar, por ejemplo, la inversión en la Araucanía para poder tener en consideración quizás qué factores hoy día no están permitiendo un progreso. Decía el gobernador que cuando hay un reconocimiento de que hay hechos de violencia, hay que tener también una ley que repare justamente a las víctimas. Si son víctimas, digamos, de la provincia de Cautín, de la provincia de Mayeco, los parlamentarios decían también en su momento que son víctimas directas, indirectas, pero que es una temática que hoy día afecta a gran parte de la llamada macrozona sur. Bueno, destacar entonces finalmente que esta consulta se desarrolla desde hoy, viernes 7 de julio a las 9 de la mañana, hasta el domingo 9 de julio a las 18 horas en la página web que ya está viendo en pantalla, www.consultaaraucanía.cl y reiteramos, están habilitadas para votar las personas mayores de 18 años que estén inscritas, por supuesto, en el registro electoral de las 32 comunas de la región de la Araucanía. Así que el llamado es a manifestarse, a poder votar, usted va a expresar si está o no está de acuerdo con una posible ley de reparación a víctimas. Así que el llamado sigue siendo el mismo, a participar en estos procesos para poder justamente manifestar su voz y que usted pueda justamente expresar ahí qué es lo que siente, si está o no está de acuerdo con esta iniciativa que hoy día saca adelante el gobierno regional. Bueno, y con esa invitación vamos cerrando ya un nuevo capítulo de Mesa Informativa. Le agradecemos como siempre que esté con nosotros de lunes a domingo con los hechos más importantes de todo el sur del país y por supuesto con la contingencia a nivel nacional. Recuerde una vez más que puede sintonizarnos por Canal 50 con señal digital abierta Full HD en Temuco y Padre Las Casas y por Telefónica del Sur, Canal 61 desde Talca y hasta Coyhaique. Le mandamos un abrazo grande, que tenga una muy buena jornada y nos vemos pronto en un próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!